Voces de I presenta Voces para Todes con Michelle González y Pam Sasha. Hoy tenemos un tema fuerte, muy fuerte. Sí, hoy tenemos un tema fuerte que pues personalmente es algo de lo cual me siento como completamente alejada. Creo que solamente lo he visto como en películas, en series y tener a alguien que venga a platicarnos de esto. Me encanta. Es la reinserción social y creo que es nada más el hecho de imaginar una persona que sale de la cárcel y todo por todas esas cosas que tiene que pasar para reincorporarse a la sociedad, a su casa, a su familia o no poder incorporarse. Exacto, porque muchas veces siento que el rechazo a estas personas que quieren volver a la sociedad es muy duro. Estar en un espacio como tan reducido y después salir a donde tú quieras correr y volar, siento que sí es muy difícil. Porque además el mundo cambió. O sea, si tú estuviste en la cárcel 7, 10, 15 años, el mundo cambió y tú tienes que integrarte. Tú tienes que adaptarte. Entonces se me hace un tema súper fuerte, súper interesante y me encanta que tengamos a una mujer sumamente inteligente y con una fuerza y con un carácter que está haciendo algo increíble hacia todo esto. O sea, nada más ponte a pensar esto. Se ha enfrentado cara a cara con el terror de las mentes criminales. O sea, no sabemos lo que ha hecho esa persona, lo que tiene en mente y es exponerse muchísimo. Aparte, es especialista en secuestro y psicología forense, fundadora y presidenta de Reinserta, una organización que trabaja con niñas, niños y jóvenes que están en contacto con la violencia. Y además es madre, que ese es, o sea, ese también me toca mucho el corazón. Sí. Hoy nos acompaña Saskia Niño de Rivera. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poquito de ti. Oye, me dicen 20 centímetros. Creo que es la costumbre, o sea, como que sí, tener un micrófono antes, así, enfrente, sí, está bonito. A distancia, sí, sí. Sona distancia. Sí, sona distancia. Yo quiero preguntarte si en algún momento de tu infancia pasó algo muy específico que te hiciera sentir que tenías como una labor en lo que estás haciendo ahorita. No, 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 nunca, no, 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 este, no, y la verdad tampoco creo que a la gente le debe pasar cosas para que hagan cosas. Exacto. Este, porque yo creo que cosas que nos han pasado nos han pasado a todas. Y si no, es en México se justifica mucho, no, es que a mí no me ha pasado nada. Y la verdad es que sí relacionamos, y esa pregunta me la hacen mucho en cuanto a qué te pasó a ti para qué. Y es como, no, ¿por qué estás justificando que algo me tuvo que haber pasado? Y me pasó muchas cosas, igual que a todas las mexicanas en este país. Este, pero eso no justifica lo que hago hoy en día, ¿no? Pero, pero, ¿qué fue como ese momento donde tú dijiste, güey, yo quiero hacer esto? Y fueron diferentes, yo creo que las cosas comunes que les va pasando a cualquier persona que tiene la oportunidad de terminar en lo que le apasiona, ¿no? Este, obviamente hay un principio. Creo que para mí el principio fue cuando hice un proyecto para la escuela, en la prepa, que tuvo que ver con niñas en situación de calle. Entonces nos metíamos a las coladeras, donde vivían las niñas con sus bebés, muchas veces niñas de 11, 12, 13, 14 años con bebés, en las coladeras. Y ese fue como mi primer momento en que dije, ok, hay un mundo más allá del que nací, ¿no? ¿Cuándo dijiste, o sea, esto me apasiona y de aquí al real? O sea, ¿en qué momento fue? O sea, ¿hay un momento específico que tú digas este? No, 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 no tal cual. Siempre supe que quería estudiar criminología, siempre supe que quería dedicarme a temas de seguridad. Cuando era chiquita quería ser policía, ¿no? Oye, ¿y tu familia qué te dijo? O sea, en estos temas, porque también creo que para los padres es difícil guiar a sus hijos en sus profesiones. Por ejemplo, a mí los míos eran, ¿cómo te vas a vestir de mujer y cómo vas a hacer esto? Y, ¿sabes? Entonces me fui encaminando, pero quiero saber qué dijeron tus papás respecto a eso. Mis papás siempre me han apoyado y yo tengo la fortuna de venir de una familia sumamente abierta donde nunca ha habido, al contrario, mi mamá es una mujer, es doctora, es una mujer que ha trabajado toda la vida y siempre nos ha impulsado. Nunca me ha pedido que me case, nunca me ha pedido que no, o sea... ¡Qué maravilla! Sí, yo, por ejemplo, cuando salí del clóset con mi mamá, me pidió ella perdón a mí por haberme educado heterosexual, por ejemplo. O sea, esa es la familia en la que yo vengo. Sí, sí. Cuando me empecé a dedicar a temas de criminología, que fue en una empresa antisecuestro, un poco mi papá le dijo al dueño de la empresa, asústala porque creo que no tiene ni idea de lo que se está metiendo. Pero fue un poco, asústala porque no tiene ni idea de lo que se está metiendo y lo que hicieron fue darme idea de lo que era. Sí, creo que se despasó un poquito la mano, pero creo que estuvo bien porque me terminó de amarrar desde una perspectiva como eso es lo que quiero y nadie va a sacarme de esta idea. Y soy, la verdad, muy afortunada en poder vivir... Sí, soy muy afortunada en poder vivir en lo que me apasiona. Yo creo que no a todo el mundo le toca despertarse todos los días y decir qué chingón, ya sabes. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo en la prepa, celebrabas que era viernes porque ya llegó el fin de semana y el domingo que flojera y a ver qué me invento para mañana no tener que ir a la escuela. A mí eso dejó de pasar en mi vida. Yo ya no celebro los viernes y no lamento los domingos en la noche. Amo, amo mi trabajo, amo mi día a día, amo mi rutina. No rutina, no tengo rutina, pero amo. O sea, estoy muy afortunada. Justamente quería preguntarte eso. O sea, lo venía pensando porque también, no sé, creo que tienes una mente muy fuerte y quiero saber cuál es tu día a día, no sé, en tu vida, en tu día a día, en tu despertar. No tengo una rutina. Lo más cercano que tengo a una rutina es mi hija. Tengo una hija de cuatro años y mi hija y mi ex esposo son quienes me jalan los pies un poco a la rutina desde un lugar sano. ¿No? O sea, todos los días tengo que llevar a mi hija a la escuela. Todos los días voy por mi hija al camión. Todos los días duermo a mi hija y le leo un cuento. A menos que no pueda, ¿no? Porque me pasa que viajo. Aunque cuando viajo procuro viajar de ir y venir. Y me alasaviento de locos. O sea, la semana pasada estuve en Sonora. Fui en la mañana y regresé en la noche. Pero eso para mí implica un día menos de no dormir a mi hija o no. Es que sí, el estar separado de tu familia creo que... Sí, tengo mucha conciencia del estilo de maternidad que tengo. Tengo muchísima conciencia de que soy una mamá que trabaja y es el ejemplo que le quiero dar a mi hija. Y eso implica también de repente no estar. Claro. Sin embargo, procuro estar lo más que pueda y procuro llevarme a mi hija lo más que pueda, ¿no? O sea, yo sí me aventé los primeros siete meses, por ejemplo, de mi hija dándole leche materna y pues si me tocaba estar en la cárcel, mi hija venía conmigo, ¿no? Y entonces, sí, mi hija entró a una cárcel por primera vez a las tres semanas de nacida. ¡Guau! Fue como, pues esto es mi vida y esto es lo que me toca y yo soy tu fuente de alimentación, entonces vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces, ellas son lo más... o sea, mi hija y Manuel son lo más cercano que tengo en la rutina y bueno, ahora mi novia obviamente también, pero sí, mi vida es divertida porque es distinto todos los días. Mi chamba es recaudación de fondos, soy vocera de la organización, entonces entrevistas en medios de comunicación y demás y las relaciones públicas. Entonces, un día puedo estar con el gobernador de Sonora y el día siguiente estoy en la cárcel de Toluca trabajando con mujeres privadas de la libertad haciendo X cosa y otro día puedo estar sentada con empresarios haciendo... Entonces, todos los días tengo como... la verdad mi vida es bien divertida. ¡Ay, qué padre! Y aparte, bueno, desmiénteme, ¿un poco peligrosa hasta cierto punto? Pues supongo, este... ¿Pero el peligro te gusta? ¿O no tanto? No, no sé si me gusta el peligro, me gusta mucho lo que hago y no tengo miedo. Exacto. Entonces, creo que la ausencia de miedo ayuda. De repente, desde que soy mamá, tengo momentos donde digo, esto no está padre, ¿no? Ahorita con lo del bebé del... no sé si vieron a Tadeo, el bebé del penal de Puebla, que encontramos muerto ahí en el penal de Puebla. Tipo ahí cuando salió Barbosa a amenazarme, sí fue como, ok, ya con una hija no está tan padre, ¿no? Sí, ya te detienes. Es las cosas diferentes y no nada más por ti, sino por ella. Por supuesto, por ella, por que le pase algo a ella, por que me pase a mí, por ella, este... Y antes no me pasaba. Una vez se nos metió la delincuencia organizada a un hotel, por ejemplo, que estaba yo con mi equipo. Y estuvo horrible, así tenían fotos nuestras, estuvo horrible. Y no tenía esa sensación. La primera vez que sentí yo que miedo por maternidad fue una vez que estaba... Fuimos a una misión secreta, así me citaron, en el hangar de la Policía Federal. Estuvo increíble. Yo tenía seis meses de embarazo. Y fuimos a inaugurar un penal de máxima seguridad. Pero ese día trasladaron a 300 personas, pero es la libertad de máxima seguridad de penales distintos. Entonces me tocó estar, cuando aterrizaron los aviones, en el campo militar. Y de ahí nos fuimos al penal que está por las afueras de Michoacán. Y fue todo un día de estar así, metiendo a... Eran muchas maras salvatruchas y muchas personas de delincuencia organizadas. Increíbles, de los mejores días de mi vida. Y en eso yo estaba embarazada, entonces no tenía celular. Y lo último que dije en mi casa fue, voy a una misión secreta. Tengo que estar a las cuatro de la mañana en el hangar. Y de ahí me desconecté y nunca nadie supo nada de mí. ¿Cómo crees? Oye, ¿y tu familia? O sea, ¿estás conectada con tu familia? Ese día no estaba conectada con mi familia. Ese día nada. Les dijiste eso último y... Les dije, me están citando a las cuatro de la mañana en el hangar en un este de máxima seguridad. Nada más me dijeron que llevé un cambio de ropa, tenis, así. Y no me pueden dar más explicaciones porque, claro, los traslados son secretos. Entonces, cuando aterricé en el campo militar, ya no había señal en el campo militar. Y cuando llegué al penal, en la redonda de los penales federales no hay señal. Entonces, ya no pude avisar dónde estaban y nada, así, nada, nada, nada. Y en eso, como a las dos de la mañana, estaba yo en el penal y yo, fíjole, creo que ya tengo que hacer algo por avisar. Ya van a casi 24 horas que salí de mi casa. Y estuvo muy chistoso porque le marco a Manuel. Les digo, oye, ¿creen que hay un teléfono que ya está conectado? Sí, justo acaban de conectar sus teléfonos. A ver, aquí está la clave. No sé qué. Se agarra el teléfono y le marco a Manuel. Y Manuel, ¿qué onda? Y yo, oye, ¿estoy bien? Sí, yo sé. Y yo, ¿cómo que ya sabes? Entonces, me dijo, es que estás embarazada. ¿Tú crees que yo...? O sea, obviamente ya le hablé al Comisionado Nacional de Seguridad. Y ya me dijo dónde estás. O sea, tu mamá desde las cinco de la tarde está mentando madres. Te traían muy secadita. Ah, bueno, entonces le habló el comisionado y ya estaba enteradísimo. Y entonces el comisionado, porque Manuel le habló, mandó. Yo me quería quedar a dormir en la cárcel porque faltaban todavía muchos pepeles por llegar y yo estaba muy contenta. Y entonces, ¿sabes qué? Aquí ya te tienes que regresar a México. Yo, no, no, yo aquí me voy a quedar. No, 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 por instrucciones del comisionado te tienes que regresar a México. Yo, puta madre. Ok, está bien. Entonces, me suben a un helicóptero que se llama un Black Hawk, que son de la policía. Son militares, ¿no? Este, y cuando me suben al helicóptero con cuatro personas más, me dicen, ya amarrada y así, me dicen, probablemente cuando pasemos por la sierra, nos van a disparar. Van a escuchar, pero no pasa nada. No. Y yo, ¿cómo? O sea, yo ya. Y tú embarazada en el helicóptero. En el helicóptero a las dos de la mañana. Y el comisionado de Seguridad, de Derechos Humanos, se baja. Dicen, no, 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 mejor yo me quedo aquí a dormir y mañana me voy por tierra. Le dio miedo a Derechos Humanos. Y yo, si volteé, me vi. Yo ya amarradísima. Y yo, qué pedo. ¿Qué voy a hacer? Y sí, nos dispararon. Y sí, no pasó nada. Pero ahí, cuando nos empezaron a disparar, fue la primera vez que agarré mi panza y le dije a mi hija, te juro, vamos a estar bien. O sea, todo va a estar bien. Pero ahí fue la primera vez que, como mamá, dije, ok, chance, le tienes que bajar. Sí. A tus desmadres. Todo lo que dices, te juro que yo estoy así, con la boca abierta, porque, o sea, el único acercamiento que tengo a lo que tú haces es en las películas, en las series. O sea, nunca había conocido a alguien como tú. Y me encanta que seas tan consciente del privilegio que tienes, no solamente desde lo que decíamos al principio que nos contabas de tu familia, de decir, güey, tengo una familia que me apoya, tengo una familia que tiene una mentalidad abierta. Lo que dices de tu mamá, o sea, gracias por compartir eso, lo de tu mamá, cuando saliste el clóset, pero que encima tienes muy claro cuál es tu postura y desde dónde estás ayudando tú. Claro. Yo te quiero preguntar, porque como te lo dije, es la primera vez que yo tengo como un acercamiento a todo este tema. Sí. ¿Qué es la reinserción social? Mira, la reinserción social es un derecho que tiene una persona. En México tenemos un sistema garantista. ¿Esto qué quiere decir garantista? Que se garantiza el derecho humano de una persona. En México, la reinserción social, según lo marca el 18 constitucional, el artículo 18 constitucional es el derecho que tiene una persona a una segunda oportunidad o a una tercera o lo que sea, pero es a reinsertarse, a volver a una sociedad después de haber sido acusado, sentenciado y ejecutoriado por la pena, por un delito. El 18 constitucional marca cinco ejes de acción puntual. La parte laboral, el derecho que tienes a acceso a un trabajo. Ok. La parte educacional, el derecho que tienes a la educación, el deporte, el derecho que tienes al deporte y a ejercerte y a moverte y demás. La parte de la salud mental, el derecho que tienes, el acceso que tienes a la salud mental, a la salud en general, también física, todo. Y el tema de las culturas y las artes y demás. Entonces, la reinserción social es la obligación que tienen las cárceles del país por cumplir con estos cinco ejes para que una persona que es privada de la libertad por haber cometido un delito tenga el acceso a estos cinco ejes que os acabo de mencionar. ¿Y si lo cumplen? No, no, es una utopía absoluta en este país. Pero bueno, les dije lo que dice la ley, ¿no? Otra cosa es que la cumplan. Oye, y ahorita hablaste de la salud mental. Yo quiero preguntarte a ti de cómo está tu vida actualmente, cómo está tu mente después de tanto suceso, después de tantas personas que has conocido, después de tanto tema, pues en las cárceles. ¿Cómo estás? O más bien, ¿cómo la mantienes saludable? Yo creo que yo estoy bien. Al final, yo creo que yo estoy hecha para esto. Te lo juro, yo creo que nací para esto. Me apasiona, me gusta, creo que soy buena. Me siento muy bien profesionalmente. ¿Tienes algún apoyo? No sé, ¿alguna psicóloga? Tengo amigas, tengo una pareja maravillosa, tengo una familia increíble, tengo Manuel, es la persona más importante en mi vida, es un gran, gran apoyo. Fui muchos años a terapia, ahorita no estoy yendo a terapia porque de repente me canso de ir a terapia. Sí, creo que también de repente es importante como tomar un break y más bien trabajar en las cosas que ya estás empezando a sanar y accionar. Eso, eso es lo que me pasó a mí mucho, que era como me sentía que estaba estancada en analizar, analizar, analizar y no hacer. Exacto. Y eso pasa también. 100 por ciento. Yo dejé terapia hace como un año porque fue como demasiada información. Soy consciente de muchas cosas, pero ahora necesito ponerlo, hacerlo. Y cuando estás yendo a terapia sientes que sigues en el proceso, todavía no hay que accionar. Exactamente. Sí, yo estoy eternamente agradecida con mi psicóloga, con Nancy, porque justo con Nancy siempre fue como estos aha moments de decir, ya claro, no? O sea, esto que me dijo hace un año, ahorita ya lo estoy viviendo, pero sí. Ahora, esta pregunta que me haces es interesante porque también me la hacen mucho. Y yo como lo veo es para ustedes, quizá o para la gente que me ve de afuera, es como no está cabrón lo que ella hace. Cómo le hace para cuidarse, cómo le hace. Pero es como si yo veo a un médico pediátrico que trabaja con niños con cáncer y digo no mancha, está cabrón lo que le hace. Sabes? O sea, o un sí, gente que no sé, médicos sin fronteras, este gente que trabaja con niños en fase terminal. Eso a mí me destroza el alma. Yo creo que también todos estamos hechos para ciertas cosas. Pensar que es como todos necesitamos. Ahora sí creo que necesitamos todos salud mental, no? Creo que es importantísima la salud mental, pero yo creo que cuando se vive y se expresa desde afuera, desde la imaginación de lo que yo vivo, no? O sea, si yo ahorita les digo, no sé, este entrevisté al asesino de Catepec, al feminicidad de Catepec, Juan Carlos. No, como o sea, como entrevistaste un feminicida? Ha de haber estado durísimo. Que ha matado a muchas mujeres, que ha matado a 83 mujeres. Para mí, yo no lo vivo así, no? Naturalmente no lo vivo así. Entonces también eso creo que pasa mucho. Y por ejemplo, perdón. Adelante, adelante. Es que hay muchas preguntas de lo que dices ahorita de que acabas de esta entrevista. O sea, cuando tú estás frente a un secuestrador, por ejemplo, tú empiezas a identificar como cosas que es que, por ejemplo, él está diciendo más bien cosas que tú le estás haciendo una pregunta y la respuesta que él te está dando, tú sabes, o sea, puedes identificar que es otra cosa completamente diferente. Sí, puedo identificar. Yo me he dedicado a hacer entrevistas criminológicas, lo que más me gusta hacer en el mundo de entrevistar. De hecho, acabo de publicar un libro con Manuel sobre el secuestro en México. Manuel, pero ¿qué hace? Él es periodista. Acabamos de publicar, salió ayer, de hecho, nuestro libro sobre el secuestro en México. ¿Cómo se llama? El infierno tan temido. Y son entrevistas que le hicimos a secuestradores. Yo ya te puedo decir cuando me están mintiendo, cuando no me están mintiendo o cuando realmente están queriendo decir algo. Algo que es muy difícil de hacer una entrevista criminológica es la parte de la fantasía. O sea, el deseo de la persona que estás entrevistando muchas veces no es la realidad. O sea, te voy a poner un ejemplo súper simple. Como el otro día. Estamos haciendo ahorita con Sofía Niño y Rivera una serie. Ajá. Y el otro día fuimos a entrevistar a unas internas. Y entonces le digo yo a una de las internas. ¿Cada cuándo tienes visita? Y me dice, pues a veces vienen los jueves y los domingos. Y yo, ¿quién viene a verte? Pues a veces viene. Y yo así para comprobarme a mí, hasta le dije a una de las de producción que estaba y le dije, mira, a ver, vamos a ver esto. Y nos metimos ahí su historial y llevaban cuatro años que no la venían a visitar. O sea, su a veces es relativísimo con el tuyo. Para ellas, como pues hace cuatro años vinieron un sábado. Entonces, de la manera en la que lo cuento es a veces, pues a veces igual y una vez al mes o de repente si vienen, de repente no vienen. Su realidad, su realidad es yo me quedo con la idea de que algún día se va a repetir ese jueves y así. Entonces la parte del trabajo con la fantasía también de quien está privado de la letra es que bañan. Porque además son personas que claramente tienen problemas mentales. No, no necesariamente, no necesariamente. Todos tenemos temas mentales. O sea, yo creo que la segregación de la salud mental es súper relativa en ese aspecto. ¿En serio? Sí, claro. O sea, hay factores de riesgo y hay personalidades, ¿no? Y hay características de la personalidad. Pero todos tenemos ciertas características de la personalidad. La única diferencia es que alguien cometió un delito y está en la cárcel. Así como puedes decir, pues ella tiene conductas medio antisociales. Igual no han llegado a cometer un delito, pero son conductas antisociales. Claro. Pues también la que está en la cárcel, ¿no? O sea, no podemos decir que la gente que está en la cárcel tiene problemas mentales. Ok. ¿Tú crees que las cárceles funcionan? No, definitivamente no. Yo creo que, a ver, dependiendo para qué, ¿no? Si le preguntas a Nayib Bukele si las cárceles funcionan, pues para él sí funcionan en este momento, ¿no? Que lo que quiere es privar de la libertad a pandilleros que no salgan nunca, que no coman, que se mueran sin ver la luz del día y que se pudran en la cárcel. Para eso sí funcionan las cárceles. Para un tema de reinserción social, definitivamente no. Yo creo que las cárceles son el basurero social. O sea, la sociedad, ¿dónde fallamos? Aquí, perfecto, va para adentro. O sea, así. Y así de olvidados la tenemos. O sea, una vez escuché una conferencia que me gustó mucho que dieron donde hablaba de tenemos que dejar de hablar de las cárceles, son nuestras cárceles, ¿no? Son nuestras personas que están privadas de la libertad. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros y a las personas que están privadas de la libertad? Nada. Son mexicanos igual que nosotros, son mexicanas igual que nosotros. O sea, no, no, no hay ninguna diferencia, pero hemos hecho esta idea como de ya infringieron la ley, van para afuera. Y algo que yo trato de concientizar muchísimo, y de hecho por eso escribo los libros que escribo y hago lo que hago, tiene mucho que ver con, va más allá del acto delictivo, ¿no? ¿Quién es la persona que se dedica a secuestrar? ¿Quién es la persona que está en la calle robando? ¿Quién es la persona que, o bajo qué circunstancias esta persona mató a esta persona? Hay que entender el concepto detrás de una persona para cómo sociedad reparar. Porque lo que yo sí te puedo decir es, habiendo caminado tantas cárceles y llevado tantos años en las cárceles del país, todas las historias que escucho, todas, absolutamente todas, con excepción de los psicópatas, pero eso es otro tema, siempre hay esta sensación como de esto se pudo haber evitado. O sea, esto lo pudimos haber evitado, ¿no? Y como sociedad, de repente, yo no sé cómo lo hacemos, pero en este país lo hacemos, así, violada desde los cuatro años, prostituida desde los siete, niña de la calle desde los nueve, con adicciones severas desde los nueve años de edad, y a los diecinueve la agarran por narcomenudeo. ¡Ah! Che, narcotraficante, ¿no? Así, como, ¿cómo? Y cuando lo estaban prostituyendo a los siete años, y cuando, ¿dónde estábamos como sociedad? Y esa es la parte en la que me refiero de la corresponsabilidad social que tenemos. Sí. Y todas las personas en la cárcel tienen esa historia, ¿no? Y no estoy justificando el delito, porque luego la banda se me dice, ¡ay, ya vas a justificar a los criminales! Y el chico, no, yo no justifico el delito. Pero sí creo que si seguimos usando las cárceles como basurados, basureros humanos, que para eso los tenemos, no hay reflexión preventiva en nosotros también. Entonces, cuando cometen un delito, los segrego, los meto a la cárcel, listo, sigamos. Pero lo que no sabemos es quiénes vienen ahí atrás. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que detonaron en ellos o en ellas que cometeran un delito? Y quiénes vienen un poco en esos caminos. Y en este país no nos enfocamos en la prevención. Eso es lo que hacemos mucho en Reinserta, la organización que confunde y que encabezo. Porque hemos visto que en las cárceles esa segregación no sirve. No sirve de absolutamente nada. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Zaffaroni, que es enseñarle a una persona a vivir en sociedad dentro de una cárcel. Es como enseñarle a un futbolista a jugar fútbol en un elevador. Es como absurdo por completo. Porque el madrazo, que es salir de la cárcel y reintegrarte a la sociedad desde la cárcel, es brutal. Y más cuando en este país el enfoque absoluto que hay es punitivo. Entre más años te doy, mejor. Y la sociedad lo aplaude. Ah, güey, subieron las medidas para los secuestradores. Y toda una campaña y los políticos se ganaron mil puntos porque aumenten penas de secuestradores. Y lo que nos dieron cuenta es que la pena de los homicidas no la subieron y entonces los secuestradores empezaron a matar a sus víctimas. Entonces que tuvimos un alza en gente asesinada en este país. Pero no se hacen... Eso no lo analizan porque la gente no se mete a analizarlo. Está probado científicamente que la pena punitiva y el aumento de pena no impacta en la criminalidad de una sociedad. Los países que tienen pena de muerte no está relacionado el tema de la pena de muerte con que no haya criminalidad. Está comprobado científicamente que un ser humano después de siete años se acostumbra a absolutamente todo. O sea, después de siete años tienes a una persona que está condicionada a la reclusión. Y está acostumbrada a la reclusión y ya no hay mucho más que puedas hacer de su persona para modificar ciertas conductas. Y ahí, por ejemplo, o sea, ya sale de la cárcel. ¿Cómo poder integrarlo a la sociedad? ¿Cuál es como el...? Es que lo primero que tienes que hacer es que las cárceles funcionen. A mí cuando me hacen esa pregunta de bueno... Por ejemplo, me pasa mucho. Me hablan empresarios. Yo le puedo dar chamba a tus ex convictos. Y yo, pues sí, pero yo no puedo garantizarte que estos ex convictos no reincidan. ¿Por qué? Porque... Y con menores también. O sea, el otro día me llegó un chavo y le hicimos antidoping dos días de haber consumido cristal. Menor de edad. Llevaba cinco años privado de su libertad desde los 14. ¿Cómo, madres, tienes dos días de haber consumido si te acabo de sacar de la cárcel ayer? Claro, en la cárcel consume cristal. Y cristal. En la cárcel de menores de edad consumen cristal. Entonces, cuando la reinserción en este país muchas veces es utópica. Yo lo que le digo a los empresarios es tienes que rifarte a entender que estás trabajando con un grupo segregado, con un grupo vulnerado y hacer todo. Entonces, nosotros en Reinserta tenemos una casa en medio camino. Trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley en proceso de reinserción y hacemos alianzas con las empresas. Déjalo que venga terapia conmigo. Déjalo que termine su escuela conmigo. Y yo te puedo... O sea, te conviene a ti. Porque en el momento que yo vea que este cabrón se descarrila, yo voy a ser la primera que te digo, este güey está descarrilando. ¿No? Y al rato no tienes tú un problema. Claro. Pero sí necesitas que las empresas tomen ciertas medidas también de inclusión. Así como lo hacen con la comunidad LGBT o las personas con discapacidades o con grupos vulnerables, tienes que tomar ciertas medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Qué ellos deberían de tomar? Yo creo que tiene que ver justamente con la parte terapéutica. Tiene que ver con la parte de procesos psicológicos. Seguimiento puntual integral. Porque muchas veces el saber, ¿no? Tu familia está comiendo bien. Tienes donde vivir. Cosas básicas. La gente no quiere regresar a la cárcel. La gente cuando sale de la cárcel no quiere regresar. Claro. Lo que pasa muchísimo es que la gente se ve obligada de alguna manera a reincidir. Eso es lo que yo he visto. Obviamente no estoy generalizando, ¿no? Pero la gente sale como con mucho entusiasmo de no regresar a prisión. Pero de repente nadie me dio trabajo. Vuelven a caer. Claro. ¿No? O no tuve comida y me corrieron de mi casa. Porque eso pasa también mucho, ¿no? La reinserción con la familia es todo un tema. Como ellos te reciben. Si te reciben. Exacto. Si es que te reciben. O sea, hay un penal aquí en la Ciudad de México que es para gente con problemas mentales. Inimputados, ¿no? Y es dolorosísimo hablar con los custodios porque los custodios es que ya cumplió su pena. Ya se tiene que ir de aquí. Pero ¿dónde lo llevamos? Entonces los custodios de repente los llevan a sus casas. Y les dicen, no, regrésenlo. Yo no lo quiero. Que lo tienen que dejar en la calle. O los tienen que dejar en algún albergue para gente con discapacidades mentales. Adultos, ¿no? Que son peores. Entonces, a veces la cárcel es la mejor opción para muchas de las personas que están privadas de la libertad. Y eso está horrible, ¿no? Seré la sociedad que tiene esa realidad. Claro. Oye, y por último, una pregunta. ¿Qué viene para Reinserta, no sé, dos, tres años que tienes en mente? Reinserta está construyendo el primer centro de trauma para niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia extrema en México. Ya estamos construyéndolo en el Estado de México. Estamos muy emocionados. La idea es que es una especie de CRIT, pero para niños, niñas y adolescentes que han sido, uno, sobrevivientes de delitos de alto impacto. Ok. Especialmente homicidio indirecto, secuestro, trata y abuso sexual o físico para adolescentes en conflicto con la ley, especialmente para menores reclutados por el narcotráfico y para niños cuyos papás están en prisión. Saskia, pues muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Nos nutre demasiado esta información. Recuerden que la libertad es algo que valoras cada día y hay que cuidarla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Saskia, Mitch, por último. Yo la verdad me llevo algo que fue lo que algo que me corregiste hace rato y creo que es sumamente importante porque creo que es parte también como de todos estos prejuicios que hay hacia las personas que salen. Y creo que también eso me, no sé, como que me lo llevo para pensar que muchas veces juzgamos y señalamos y es como, ay, bueno, es que está loco y no sabemos qué hay detrás. Como lo que dijiste, por ejemplo, es una niña que desde los siete años ha sido violada, que ha pasado por tantas cosas y que de repente todas esas cosas no las sabemos. Entonces, gracias por eso y gracias por lo que estás haciendo. Yo sé que obviamente tus metas siguen y tienes muchísimo camino por recorrer que tenemos como sociedad y como país, pero qué fregón tener a mujeres como tú, mexicanas, que están haciendo cosas por nuestro país, por nuestra gente, por la sociedad y pues por regalarnos estas conversaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que en la inclusión está la igualdad y en todos los colores la diversidad. Nos vemos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y online latino. Gracias. Chao.